¿Qué es el ferrocarril? Uno de los vínculos fuertes para generar un San Cristóbal diferente tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la producción y tiene que ver con el lugar donde estamos, que es el ferrocarril. Es muy importante desde el punto de vista estratégico para esta provincia y para el futuro del desarrollo ferroviario en la provincia de Santa Fe y en San Cristóbal en particular. Cuando se pueden conjugar los esfuerzos de un proyecto político con los esfuerzos de cambiar una realidad, sin duda que entusiasma mucho más, porque va a ir generando un desarrollo del que San Cristóbal añoró o tuvo nostalgia durante tantos años. Esta vez es realidad. Hace poco más de un año habíamos estado aquí con Sergio contando lo que se iba a hacer, contando y viendo ya las primeras máquinas previo a su inauguración formal y hoy ya nos cuenta el responsable de planta que han llegado a los mil pares trabajados. Esto es una demostración clara que se puede, que se puede seguir creciendo acá, que se puede seguir incorporando una expectativa de acompañamiento directo a lo que es el ferrocarril de seguramente, frente a este movimiento, empresas conexas o vinculadas a la actividad ferroviaria, que van a ver en toda la región una posibilidad de desarrollo. Es un antes y un después.